La modelo de Diana Antivero quedó libre este mediodía por falta de pruebas. Todos los detalles desde los tribunales de retiro. Laura Maiocchi, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Así es, apenas hace unos 25 minutos acaba de salir de estos tribunales penales de la avenida de los inmigrantes la narcomodelo, así ya conocía a Diana Antivero. Recordemos que fue trasladada desde muy temprano a eso de las 11 de la mañana desde el penal de Seiza, lugar donde estaba detenida durante estos últimos 10 días. Recordemos que Diana Antivero, esta narcomodelo, esta chica, por supuesto ciudadana argentina, muy joven, cuando atravesaba estos tribunales, estas escalinatas, había prometido que iba a hablar con nosotros, con la prensa, también lo hizo por parte de su abogado. Recordemos entonces que fue acusada de ser partícipe también de esta banda de narcotraficantes que transportaban esta droga, esta cocaína en cápsulas con el sistema de mulas en sus estómagos. Ella fue acusada de realizar la logística de esta banda cuando hiciera, realizara el pedido de una habitación para un ciudadano holandés, que sería uno de los nexos más importantes de esta banda. Y a partir de allí, de algunas escuchas que están, por supuesto, en la causa, es cuando esta narcomodelo, cuando Diana Antivero queda decididamente involucrada a partir también de una relación sentimental que tiene con su pareja, un tal Gino, que sería también uno de los principales involucrados. Recordemos entonces, como bien vos decías, ella queda libre, sin prisión preventiva, como partícipe secundaria en esta causa, si bien, por supuesto, queda procesada. Vamos a ver cómo es el momento en que ella bajaba, con muchísima espectacularidad, por supuesto, baja realmente producida como una modelo. ¿Cuándo podía hablar antes las cámaras? Y nos decía lo siguiente. Estoy bien, ahora no puedo hablar, quiero estar con mi familia. Después, a la noche, cuando esté más tranquila, voy a hablar con todos. Gracias por estar. Pero no puedo hablar ahora. ¿Qué tenés para decir de la causa? ¿Por qué estás involucrada? No puedo hablar nada de eso, no puedo hablar nada. ¿Por qué no? Porque ahora quiero estar tranquila, quiero que me entiendan. Recién salgo de una cárcel, no salgo de un spa, quiero estar tranquila, estar con mi familia y cuando esté bien, hablar con todos. ¿Cómo fueron los días en la cárcel, Dayana? Sí, seguimos. ¿Cómo fueron estos días detenidas, Dayana? Me tengo que ir. Pero contanos simplemente... No quiero verlo mi abuelo. ¿Tenés algo que ver con esta banda? No voy a hablar nada. ¿Tenés algo que ver con esta banda? No, no voy a hablar nada de eso, después voy a hablar. ¿Estás honesta con eso? Contanos si te sorprendió y qué pasó. Contanos si te salió en la cárcel. Entonces el juez de la causa es que la chica seguía instrucciones pero desconocía los negocios que hacía su pareja. Esa es la pregunta que tratábamos de hacerle todos, absolutamente, los integrantes de la prensa cuando la vimos bajar por las escalinatas de estos tribunales penales de la avenida de los inmigrantes. ¿Qué tipo de relación sentimental tenía ella con su pareja, apodado Gino, si verdaderamente no conocía o desconocía absolutamente la tamaña magnitud en la cual este hombre, Gino, mayor de edad, por supuesto, argentino también, llevaba adelante semejante vinculación, tamaña vinculación con este grupo de narcotraficantes que por supuesto quedaron todos absolutamente detenidos y por supuesto procesados en esta causa, Patricia. Bueno, vamos a escuchar si te parece bien las palabras del abogado de la modelo. Es la prueba que ustedes conocen, una conversación con un hotel haciendo una reserva en un hotel. No hay nada más que eso. Así que por eso justamente el juez entendió, en este estado de eliminar él no puede hacer otra cosa que eso. ¿Qué restricciones le ha puesto el juez? Tiene que presentarse al tribunal una vez por mes, nada más. Doctor, ¿sabe cuál es la situación de los otros imputados? Van a continuar procesados con prisión preventiva. ¿Quién es? Por supuesto, doctor, ¿usted cree que pecó de ingenuo a Dayana en este caso? ¿Cómo? ¿Usted cree que Dayana pecó de ingenuo en este caso? ¿Qué ocurrió? Sí, pero eso lo vamos a hablar después. Detenido seguramente en algún momento que podamos explicar bien las circunstancias. Yo les pido ahora, por favor, que nos dejen pasar así se puede retirar. Ella está sin dormir. Perdón, doctor, ¿por qué? Estuvo detenida, les pido que entiendan, por favor, después nosotros daremos las explicaciones. Bueno, explíquenos técnicamente por qué las otras personas quedan detenidas y ella no, simplemente eso. Porque están en una situación muy distinta, las otras personas participaron de un delito, ella no. Muy bien, el trabajo de Laura Maiocchi desde los tribunales de retiro.